¡Suscríbete al canal! Ya te sabes Pero bueno, vamos a ir viendo todo un poquito A ver que nos cuentan todos los profesores Hola clase, he visto para seguir aprendiendo Seguro que sí, espero que nos hayáis olvidado De la anterior importante lección dedicada a los huevos Es verdad, los huevos Lo que nos lleva a la siguiente pregunta, ¿habéis probado a usar la Pokédex? Ya quedarán registrados con Canazcan de los huevos, podéis estar tranquilos No sé si lo sabéis, pero yo mismo desarrollaré la aplicación Aunque eso fue hace mucho, pero que mucho tiempo Antes de dar clase aquí Antes era el investigador, aquí es donde veréis De hecho, incluso el director Clavel Trabajaba conmigo en el mismo laboratorio No formaba aún parte del personal docente de la academia En lo pasado de Fábula, investigando Pokémon con él día tras día Qué buenos recuerdos Que también me cae en bronca seguido Perdona que me voy por las ramas, es que estaba hablando así De los Pokédex Hoy os voy a enseñar a atrapar Pokémon, un pillar de vuestros estudios Bueno, sabréis antes de atrapar un Pokémon, tenéis que disminuir su PS Pero existe otra técnica que podéis emplear en combate para capturar Pokémon con facilidad Infligirles un problema de estado La técnica que podéis usar para que sea más fácil atrapar a un Pokémon es infligirle en el problema de estado Por ejemplo, las probabilidades aumentarán considerablemente si lográis dormirlo Para rellenar un montón de traves a la época, os usáis con consejo a emplear movimientos como sonífero o hipnosis Y no olvidéis que hay otra forma de aumentar la probabilidad de captura Una de ellas sería utilizar Pokéboles concretas Otros ejemplos son comer algo que te otorgue el poder captura O sorprender a un Pokémon por la espalda para iniciar el combate Si tenéis problemas para captura, los pasados por los gimnasios y conseguid medallas de gimnasio Importante no dejar de lado esa tarea Pues os permitirá capturar a Pokémon de mayor nivel más fácilmente Quería mostrarme vuestros Pokédex a medida que las completéis que me hará ilusión Qué clase tan divertida que sí Pero no olvidéis que el próximo día os toca examen ¿Cómo? ¿Examen? ¿Pero va en serio o lo está diciendo aquí por el cachonguerón? Es que no sé, lo que voy a examen, ¿eh? A ver, no creo que esté disponible, ¿no? ¿Examen parcial? ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a hacer este examen ahora mismo, sí, sí, sí ¿Examen de qué? ¿Examen parcial, dice? ¿Pero no sé qué es? A ver, a ver, a ver, a ver Que yo quiero ver esto, ¿eh? Va, va, a ver, vamos ¿Qué? Vale, les espero que os hayáis repasado las lecciones Que hoy toca examen parcial No me digáis que no os ha gustado rellenar los espacios en blanco con respuestas correctas Con calma, ¿vale? Tomaos el tipo que necesitéis ¡Hostias! ¡Oh! ¿Pero esto qué es, tú? ¿Qué botón se debe pulsar para lanzar a un Pokémon y sacar a un Pokémon de paseo? ¿Qué hago? ¿Debo botón directamente o cómo? Eh, para lanzar a un Pokémon ZR Ah, vale ¿Cuándo y dónde se pueden hallar huevos? Eh, de picnic De picnic en la cesta ¿Cuál es el método de su utilidad a la hora de calentar un huevo para que eclosione? Caminar ¿Cuál es la técnica que no sirve para facilitar la captura de un Pokémon? ¿Cuál no sirve? Eh, darle una valla De hecho, es que no puedes darle una valla un poco de salvaje ¿Qué es necesario para poder atrapar Pokémon de mayor nivel? Medalla de gimnasio La siguiente pregunta no se tiene en cuenta para la evaluación ¿Tampoco de este resultado fácil de usar? Por favor, te agradeceré una respuesta sincera Sí, eso es fácil Bueno, el examen ha terminado Espero que os haya resultado entretenido La última pregunta es un poco personal Así que no diga nada de esto al director, ¿vale? Pero es que no se sabe lo antes que puedas Que seguro que estaréis ansiosos por saber las notas ¡Qué guapo esto, ¿no? Hostia, que te hacen examen y todo A ver, espero que tenga alguna utilidad, ¿no? Dame alguna cosita, ¿no? Por haber hecho el examen Hola, que dura la época de exámenes, ¿eh? ¿Mieres a por tus notas? Los exámenes de punto 2 sobre 5 La nota mínima para aprobar los parciales es un 3 Para los exámenes finales tendrás que sacar al menos un 4 Tenemos que no te ha sacado el examen de biología 5 sobre 5 Pero bueno Significa que se ha aprobado Enhorabuena Toma un regalito de parte de cine para celebrarlo Al menos experiencia ese Bueno, a ver No es gran cosa Pero vale, no está mal No está mal No está mal ¿Vale? Vamos a dejarlo en que no está mal Vale, pues vamos a hacer todos, ¿eh? Vamos a hacer todos Yo pensaba que esto no iba a tener ninguna utilidad Porque estaba viendo que no me hagan nada Pero vale, vale Después del examen sí te dan cositas ¿Todos te van a dar lo mismo? No tengo ni idea Así que vamos a hacerlo Hombre, si veo que ya aquí Después de hacer el de matemáticas También me da lo mismo Habrá que empezar a pensar que sí Hola a todos ¿Listos para seguir aprendiendo mates Mientras nos divertimos? Os voy a hacer unas preguntas ¿Os gusta la astrología? Como sabréis en Noticias Matutino tiene una sección Dedicada a la astrología Y el horóscopo Cada vez que anuncia Un buen pronóstico para el día Salgo de casa con una sonrisa en la cara Sería de matemáticas Si creer en horóscopo Yo no sé si es compatible La suerte también tiene un lado matemático De eso vamos a hablar hoy A veces se los combate Porque uno de los combatientes Asezta un golpe crítico ¿Os ha pasado alguna vez? Un golpe crítico Inflige el daño habitual multiplicado por 1,5 Es decir, un 150% Si es posible predecir Si tu Pokémon va a estar en un golpe crítico O si lo hará el rival Todo depende de la fortuna Y un golpe crítico puede cambiar de pleno El rumbo del combate ¿Alguien conoce la probabilidad aproximada De que un Pokémon va a estar en un golpe crítico? Yo diría que es un 12 ¿Has pasado un pelín? ¿No te parece que 12 veces de 100 es mucho? No te creas No es un 12% Son 4 De hecho, yo pensaba que era como un 10% O así pensaba yo Es un 4% solo de crítico Pues cuando me meten 3 críticos seguidos Tienen una suerte histórica Cuando a mí me pegan 3 críticos seguidos En un mismo combate Es una suerte histórica Es un 4% Yo pensaba que era un 10% Bueno, la probabilidad exacta es el 4,17% Lo que es lo mismo Una de cada 24 veces Aunque existen movimientos como Rokafila y Agarrumbria Que tienen un índice de golpe crítico más elevado Un 12% Hay también formas de aumentar La probabilidad de estar golpe crítico Por ejemplo, el objetivo crítico de X O el movimiento foco de energía Su uso permite aumentar en dos niveles El índice de golpe crítico Llegando a alcanzar un 50% De probabilidades de asestar Cuando un Pokémon propina un golpe crítico Su entrenador se lleva una alegría Pero cuando lo hace el rival es un horror Lo que no parece que en los combates Pokémon Influye mucho en la probabilidad matemática Si calculáis estas cosas Si os os río la fortuna Tal vez ampliéis vuestras estrategias de combate Hay gente que se piensa que Pokémon Desde niños Y el competitivo de Pokémon Es una absoluta locura De calcular probabilidades Y de todo Es un juego muy táctico Muy táctico El competitivo Ah, sonado timbre Qué pena Bueno, entonces aquí lo dejamos por hoy Recordad que en la clase siguiente Tendré a jugar el examen parcial Pero por esa conciencia Los que piensan que Pokémon es de niños No he jugado nunca He jugado de Pokémon En serio No he jugado nunca He jugado de Pokémon Nada más Bueno, vale Lo siguiente es el examen de matemática Vamos a hacer el examen de matemática A ver, yo creo que para no saturarnos mucho Quizás hacemos el examen de matemática Si no vamos Vale Hacemos un par Un par de clases Un par de exámenes Y nos vamos un poquito Vale Para no saturarnos mucho aquí de clases Quiere tampoco Está bien Pero es texto y texto y texto Quiero salir Encontrar juegos nuevos Combates No estar todo día Que me traigo Bueno Criaturas ha llegado a hablar del examen parcial Espero que hayáis disfrutado aprendiendo Seguro que estos conocimientos Os serán útiles Y golpea con un movimiento Tipo agua Como visual Algo en Pokémon Tipo juego Como se ve afectado el daño Se multiplica por 2 Y golpea Supongo que tipo juego Con un movimiento Ojo afiliada Como se ve afectado Se divide entre 2 Si voy a latir en Pokémon Con 2000 En el bolsillo Cada Pokémon cuesta 200 Juega tan general Si compro el máximo posible 11 Hablando de la probabilidad aproximada Tengo un Pokémon más de un sistema Alpe crítico 4% Cuando un Pokémon más de un sistema Alpe crítico Como se ve afectado el daño Del movimiento Se multiplica por 1,5 Vale Vale Esto es un 5 sobre 5 Otra vez Clarísimo Cero dudas Oye cuando quiera Cuando quiera cargar esto Pues carga y tal Y venga Y Si, si, si Se ha apuntado sobre 5 Y no se que Matemáticas 5 sobre 5 Venga Perfecto Regalito que es Vale Caramelos experiencia S A ver A lo mejor cuando hagamos Un examen final En vez de ser Caramelos experiencia S Pues es Caramelo M Caramelo L El a lo mejor es demasiado El a lo mejor es demasiado O a lo mejor es dos parciales Y un final No se No se tío Es interesante esto Es interesante esto Es interesante Y son bastantes clases Por lo que veo Bueno ¿Dónde vamos a ir? Vale Próximo punto es Ginasio de Ciudad de la Cántara Es a donde vamos a ir Voy a marcarme por aquí Que creo que es por aquí Estaba la base Del grupo siniestro Vale Vamos a marcarnos ahí Y vamos a echar un vistazo Porque No sabía que podías entrar en la base Después de vencer al líder Y puede que ella Puede no Va a haber objetos seguros Si había objetos en la base De tipo fuego Tiene que haber más Objetos aquí Creo que he marcado bien la ubicación Es que como ya no aparece Mira por ahí están las banderas Si, ¿no? Si, me suena Me suena Me suena Me suena esta zona Me bufbrake Un solo por ahí Yo voy mirando Aquí, aquí Vale He mirado para adelante Y he dicho Por ahí no es Vale, vale Es que no era por ahí Es aquí, ¿no? Efectivamente Pues aquí vamos a entrar Y vamos a ver En base del escuadrón Sejín Tenía yo la teoría Esta de los quesos Pero no, o sea Aquí a mí no me suena A ningún queso Tampoco soy yo experto En quesos, ¿eh? A ver Objeto, objeto, objeto ¿Dónde hay objeto? Vale, voy a ir mirando Por partes Y no, lo loco ¿Aquí hay algo? No ¿Habrá algo por aquí atrás? Aquí hay un objeto Terralito siniestro Vale, me lo imaginaba Entiendo que también Conseguiremos una MT Uf, me he chocado Mógete, mógete Vale Por ahí no estoy Yendo nada de momento Por aquí atrás No Se puede subir ¿Eso es lo que suena? ¿Son gimmigos lo que suena? Míralo Todavía no sé para qué sirve La moneda de gimmigos Pero yo estoy cogiendo Todas que encuentro Porque había un número ahí No sabía que había Pokémon También dentro de la base Joder, la base es grande La base es grande, grande Hola ¿Qué tal? Hombre, aquí está la MT Esto es lo que estaba buscando Joder Otra vez ¿En serio? ¿Eh? ¿Pero qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué guay? Vale, pues Yo creo que Sinceramente creo que ya estaría Yo creo que aquí No vamos a encontrar nada más Creo, ¿eh? No tiene minta Yo creo que me voy a ir ya de aquí Vale Nos hemos llevado la MT El teralito siniestro Y ya con eso Nos vamos a ir de aquí Vale, tengo un segundo Abrimos mapa Y tenemos aquí Ciudad Cantar Lo tenemos aquí al lado, vaya Vamos a marcar destino No, por detalle No, márcame Márcame destino Vale, vaya que vamos Vaya que vamos, señores A una nueva ciudad La ciudad cantará Eh, yo me he enfrentado a ti ¿Has visto esa barricada? Sí, sí que lo he visto, amigo Va a echar un ojo a las cajas, ¿no? Eh, vamos a hacer algún cambio en el equipo ¿O qué? Porque Clotshire Clotshire me apetece tenerlo Me apetece tener a Clotshire ¿A quién vamos a guitar, tío? Es que el Gustrio, la verdad Tiene un diseño así un poco raro Tiene un diseño así un poco raro Y tampoco tiene ningún ataque Que tú digas ¡Wow! ¿Cómo mete? Tiene acuallet Pero me falta que aprenda algo de Tipo agua físico Que hablando de aprender Hablando de aprender Vamos a aprovechar para mirar Bueno, voy a enfrentarme a este señor Y después de eso Vamos a ir a ver Eh, las MTs nuevas Que no las he visto Aquello barricadas de nuevas en Team Star Acercarse es peligroso Mejor lucha contra mí Puta llamada, señor Oliver Como Oliver a todos Magikar ¿En serio? ¿Qué? Vamos a sacar a un Magikar ¿A qué nivel? Al 16 ¿Por qué un Magikar? Tiene un nivel bajo, eh Sí, porque Esta a lo mejor había que hacerlo antes de enfrentarse a la Team Star Con el Magikar Con el Magikar Y aquí afuera Evidentemente De un golpe Como Doma y el Tauros ¿Cómo he puesto el Tauros, tío? Tauros, bueno, me parece que va muy bien A Rokuda Tipo Agua Tenemos a Klaus con Abre Caminos Eh, Rokuda Pokémon rápido, eh Pokémon rápido Porque no sé por qué lo sé Barra Esquiuda De evolución Pokémon rápido Buen ataque físico Malas defensas Me va a golpear seguramente Pero no creo que me haga mucho Ah, que soy más rápido Bueno, se acaban varios niveles, sí Tiene sentido Ok Venga, hasta luego, Oliver Venga, hasta luego Hasta luego, chao, chao, chao Chao, chao, chao Venga, que sí, que sí, que sí Que te enfadas Y no sé qué Que sí, que muy bien Oye, lo que me falta es Ver el nivel, eh Me gustaría saber a qué nivel está esta gente El líder Me interesaría saber a qué nivel está el líder Porque igual voy un poquito Un poquito fuerte de nivel, ¿no? Voy a quitarme a Crocalor Que es al 30 Me voy a poner el Sluder, tío Vale Ya estamos Ya estamos Vamos a curar Y vamos a visitar esta de nuevo Ciudad, chicos Ahí me voy Te voy a ir de lejos, eh He hablado con la tienda Bueno, ya que estamos Eh, vale No vendía No, no, no No venden un Raul todavía Voy a ir cogiendo yo alguna De vez en cuando Pero no Todavía no nos venden Vale, curar, eso sí Y vamos a mirar a S3 Vale, curame el equipo Cúrame al equipo Y nos vamos para adentro Vale, muchas gracias Esferpenalloy Y aquí Y aquí Máquina de MP Vale ¿Qué tenemos? Hidropulso Vale, hidropulso es interesante Lo que pasa es Clothside es Es atacante físico No es especial, eh Eh... Brinco Brinco la tenía ya Sí, Brinco la tenía ya Esto no es nuevo Eh, pero puedo aprender No creo que sea así No sé, alguna nueva No sé cuál hay nueva Barrocas No, yo creo que tu barrocas no es nueva Nitrocarga Esta la hemos conseguido antes No puedo aprenderle a nadie Del equipo Quizá Crocalor Pero Crocalor es atacante especial Tampoco nos Tampoco nos renta A ir afilado Voy a aprender Voy a perder Es atacante físico No me interesa Eh... Juego socio falso Tortazo Nada Herrada Nada Mirando así por encima No sé qué mandado Entró un fuego Fatuo No sé si esa la tenía Pirueta helada ¿Qué? Vale, esta tiene pinta de ser nueva Esta es la mandada nueva Pirueta helada Se recubre a las extremidades Con una fina capa de hielo Y se agarraza sobre el objetivo Girando sobre sí Destruye el campo activo En el terreno de combate 80 de potencia 100 de precisión Pirueta helada Debe haber algún Pokémon Tipo de hielo De este juego Que tenga eso Tenemos el Surf Que también puede aprender Los Clothside Pero no nos renta El campo no sé qué El campo no sé cuánto Yo no sé qué MTs me han dado nuevas Bueno, la pirueta helada Seguro Pero más allá de eso Sinceramente Tío, no tengo ni idea De que me han dado Ultiocambios la encontramos Hace poco No puedo aprenderla a nadie Cola Dragón Cola Dragón Igual si es nueva Pero tengo vasto impacto Me voy a poner el Cola Dragón Al ciclizar Pues no La carga tóxica no está mal La carga tóxica no está mal Lo que pasa es Es que son atacantes físicos Los dos Tanto el Ruger Como el Clothside Nada, hay alguno Que puede tener su Su punto Pero que no Que no nos entra Que no nos entra Porque no son especiales Y mis Pokémon físicos O... Iba a decir O al revés No, al revés Al revés estoy viendo Que no ocurre con ninguno Eh... Terra Temblor Si podríamos... Tenemos la mente De Terra Temblor Esto debe ser nuevo Esto sí debe ser reciente O sea, Terra Temblor Si me interesa Terra Temblor Si me interesa y mucho Me hace falta Lodo de Booblade Espérate porque Había Boobladeis aquí atrás Boobladeis Mira, ahí estamos Boobladeis Tierra Vamos a ponernos No te vayas Eh... ¿Le hago que tiene Abrecaminos? Ven, ven, ven para acá Ven para acá Boobladeis, amigo Ven para acá Que... Que mira Que es que Te tengo que reventar ¿Vale? No te enfades ¿Vale? No te enfades Pero te voy a pegar Una buena hostia Vale, eso es Que haga un golpe Perfecto Y nos llevamos materiales De Boobladeis ¿No? Siempre te da materiales ¿No? Vale, uno Creo que con uno es suficiente Pues chicos Vamos a crear Terratemblor Y Terratemblor Para la Clothside Eh... Ataque top Me parece ataque top De hecho Espérate Bueno, no voy a crearla Porque Terratemblor Mira, Terratemblor La voy a usar Sí o sí En algún momento La puede prender También Tabulos Y Klaus Vale Eh... Vale Le he dado que no quiero usarla Da igual Ahora lo vemos Porque voy a hacer Un repaso De recuerda movimientos Porque sabéis que de vez en cuando Pues de repente Recuerda un movimiento Que no he querido aprender O a mí no me ha puesto Para aprender Y de repente lo aprende ¿Veis? Tijera X A mí no me ha salido En ningún momento Que este Pokémon pueda aprender Tijera X Y puedo aprenderlo Capitá con perroca Tenemos altavos que lucha Eh... Tenemos altavos que lucha No... Vamos a probar Tijera X Ataque top Ataque top Eh... ¿Tú quieres aprender algo? No me interesa nada Voy a mirar Puya nociva Oh yes Oh yes 80 de potencia Vamos a quitarlo con la veneno Pero vamos Con la veneno A ver Con la veneno suele ser crítico Crítico es 1.5 Es decir 75 de potencia Puya nociva Tiene 80 Es que es así de simple Eh... Con la veneno 50 Vale suele ser crítico Cuando sea crítico Hace un 1.5 Más de daño Eh... O un 1.5 Eh... Si Eso Un 150% de daño Sería un 75 75 de potencia Puya nociva Tiene 80 Este poco de buen amigo Con Puya nociva Y lo voy a quitar A Tizarra Para ponerle Terra Temblor Cuidado Cuidado Aprende algo más Voy a aprender Bostezo Hostias Vale De momento Le voy a poner Terra Temblor Pero Ojo 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 Le voy a quitar a Tizarra Que además es un ataque De 75 de precisión Danza de lluvia ¿Cómo que danza de lluvia? Ah vale Joder Porque se ha gastado la MT Digo que estás hablando De danza de lluvia Pero he rayado Eh... Vale Ciclizar nada Tauros Buena baza No buena baza Yo creo que se lo quité ¿No? Sí Para ponerle Cuerno certero Y Rudel Eh... Nada Es Rudel No me vamos a enseñar nada A ver si evoluciona Ya en Grafaya Y no No sé en qué nivel será Quizá el 30 Vale Chicos Listos para entrar En la nueva ciudad La ciudad del agua Dice Tú tienes que estar Un vistazo a tu alrededor Y entenderás por qué Esta es la ciudad del agua En la ciudad del agua Y la ciudad del lag Me da a mí también Si quiero ver la fuente Voy a ir a un helado Y yo sentarme en un banco Vaya con los niños De hoy en día Estamos andando mucho ¿No metes? Sonámbulo Vale Tienda de gorros Si encontramos una tienda De fundas de móvil Entraré para cambiar La de rotón He decidido que mientras sea joven Me voy a dedicar a viajar Y a sacar fotos de todo Así podré mirarla de nuevo Cuando sea mayor Y rememorar estos tiempos Bueno Tiene su punto Tiene su punto Tiene su punto Sí Genial Esto es para comer ¿Qué bien se come en esta ciudad? A ver ¿Encuentran alguno De los mejores restaurantes De la región? Que si todos utilizan Productos frescos Traídos directamente De este pueblo marinado Pueblo marinado Iremos en algún momento A pueblo marinado O sea que esta ciudad Sigue por ahí abajo O sea que grande eso Eso es todo Un ascensor Un ascensor Y me he subido sin querer Oye esto es ciudad grande Se está moviendo solo Ciudad muy relacionada Con el mar esta ¿Qué ciudad podría ser Española? No lo sé ¿Qué ciudad podría ser esta? A ver si A alguno En el chat Se le ocurre Yo voy a seguir Visitando esto ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Si quiere ir al campo Cuenta con decampo Aquí nada Aquí nada ¿Eh? Joder no Estamos en ciudad No puedo No puedo atropar Yo voy a intentar Atropar a la rocuba Vale Hola Aquí hay más gente Oye Este NPC tío Estas mujeres así Parece que están fuertes Tío Queda raro Esta ciudad se construyó Siguiendo el acantilado Por eso tiene tantos desniveles Mira la fuente La gente de pie no puede entrar En el foso de Paddlea Pero no puedo evitar Preguntarme ¿Qué clase de Pokémon habrá allí? Oh 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 ¿Esto qué es? ¿Los Wopper de Paddlea? ¿Es cierto de eso que dicen De que los Wopper de Paddlea Son venenosos? Yo tengo un Wopper azul De otra región ¿Me lo cambiaréis por uno de aquí? Ah No es un Wopper eh Te lo cambiaré Pero no ahora ¿Sabes? No ahora porque no tengo Solo tengo uno No te voy a dar la mía No, de hecho no tengo ninguno No, de hecho no tengo ninguno Porque ha evolucionado con la calle Tiene muchos delfines Hay uno ahí Otro allí ¿Cómo el líder tendrá uno? Veo allí un MT Las ciudades azul Y ya me voy Refuerzo Bienvenido al Palacio de Fútbol Restaurante del líder de gimnasio Oh A ver ¿Qué puedo comer aquí? 3000 De Ulon ¿Cómo que Ulon? Ulon es el cerdo de Dragon Ball ¿Qué es esto? ¿Perdón? Sopa, agri picante, pudin de tofu Fideos picantes Sopa de la casa Bueno, ahí Pues ahí veis Las cosas que te dan Las ventajas que te dan Yo de momento No le estoy haciendo mucho caso a eso Quizá eso en el podcast Lo utilice un poquito más Cuando tenga que completar La Pokédex y tal Ahora mismo Pasando Esto es Un Delibazar Vamos a entrar al Delibazar A ver si me venden ya Más cosas, tío Por favor Véndeme Velozballs No hay huevos Vale, aquí van aumentando Los objetos, eh Me vende restos 20.000 Voy a comprarlo, creo Voy a comprarlo Voy a pagar con punto de salida Pum Restos comprados Comprar varios Ah Mira Que si das aquí Puedes elegir varias cosas Al mismo tiempo Ok, amigo Una flecha venerosa Sí, bueno Podemos llevar una Para el Bueno Para Clotster Clotstair ¿Cómo es, tío? No me salió el nombre Sí, bueno Lo habéis entendido Para Clotstair Una flecha venerosa Podría estar bien Colmillo dragón Mira Colmillo dragón Me voy a llevar uno también Me voy a llevar una Piedra dura Sí, me voy a llevar una piedra dura Hechizos para Los de tipo fantasma No tengo ningún fantasma Pero me lo voy a llevar Y me voy a llevar un imán también Y me voy a extrair toda la pasta Sí, me voy a extrair toda la pasta Comprar selección Vale Ahí tenemos el ticket Pagamos con punto de río De momento tenemos punto de río Objetos varios Vale, aquí hay Vale, mira Aquí hay para evolucionar Manzana dulce Y manzana ácida Vale Puedes elegir La evolución de Appling Que quieres Interesante Néctar rojo, amarillo Rosa y violeta ¿Esto para qué es? Capaz de hacer cambiar de forma Una determinada especie de Pokémon ¿Para qué Pokémon es este? ¿Para qué Pokémon es esto? No sé para qué Pokémon es Pues cabel alivio Yo creo que tengo uno de estos Objetos recios Y las piedras evolutivas En ese momento Pues no me hace falta ninguna Pokémon, por favor Ay, que no me venden La Velos Ball Por favor Y fundos para el roto Eh... Hostia, me gustaría poner... Oh, mira Hay nuevas Vale, y una de cada tipo Fundas, tronquitos Flores Imanes Lazos Oye, a mí lo que me gustaría Es poner la... Poner la mía Poner una de las que he conseguido Pero bueno, no sé No sé de dónde se puede hacer eso Eh... Mira la maldad que hay Me hace falta ir de compra Es que ese es de repente ¿Esto sube? Esto no sube No veía nada en el mapa Igual esto es para salir de la ciudad No, no es para salir Vale, una bocatería Esto es un... Uno para mirar los gorros Vamos a ver Esto tiene relación con Charcadet Pero vamos Cien por cien Ahí voy a Charcadet Charcadet, ¿esto qué es? ¿No? ¿O qué no? ¿Qué no lo dice? Ahí una estaca negra Y siniestra clavada ¿Quieres extraerla? Sí La otra vez Se deshizo Vamos a ver Yo no creo que sea normal Esto de que se deshaga No puede ser normal Que esto se deshaga Así por la cara Y tampoco creo que yo esté Haciendo algo mal Joder Que me he metido en el mapa sin querer No creo que yo esté haciendo algo mal Porque a mí tampoco nadie me ha explicado nada ¿Sabes? No sé, no sé, no sé Bueno, el gigante está aquí delante Pero no he terminado de ver esto, ¿eh? Yo voy a seguir viendo esto Ah, se me ha hecho tardísimo ¿Qué va? Foco, espere Me he ido de encima Olvidado de esto Oye, tú no habías venido a presentarte al examen de gimnasio, ¿verdad? Sí Lo sabía, se te ve la cara Ese tipo tan fortachón que acaba de salir pitando es nada menos que Foco Líder de gimnasio de Ciudad Cantana Está impulsivo que a veces se le va la cabeza Fíjate que ha salido al mercado a comprar y se ha dejado aquí la cartera Pero esto es bochorno cuando vaya a pagar No sé que tú, simpático y pizpireto aspirante Te ofrezca generosamente a ir a entregársela Que derroche de bondad y amor al prójimo Que se dan ganas de otorgarte una medalla solo por eso Cuento contigo, joven Vale Hostia, una cartera de Venom Qué guapo Poco ha ido, pueblo no me ni nada Que está pasando en el desierto del oeste Por cierto, el desierto está plagado de poco peligroso Así que, ándate con mucho ojo Hostias Que me tengo que ir a buscar al tío este Que se ha ido al pueblo de al lado a comprar Esa sí que no me la esperaba, ¿eh? Esa sí que no me la esperaba, amigos Vale, he venido por aquí porque me imaginaba Que iba a ver algún objeto más Eh, voy a terminar de ver la ciudad, ¿eh? Voy a terminar de ver la ciudad ¡Eh! ¡Wow! Increíble, estornudo Por favor Por favor, coleidón Eh, voy a darme un capricho, ¿eso qué es? He tenido una semana ajetreadísima Así que creo que merezco un bolso nuevo De lo que vendrá aquí, bolsos Mayas de la me ¿Qué? Mi personaje es hombre ¿Por qué puedo poner estas cosas a...? No vamos a preguntar, ¿vale, chicos? No vamos a preguntar ¿Por qué podemos poner medios al personaje La peluquería pasando? Esto es para comprar bollos Eh... Vale, podemos bajar Voy a bajar así, tío ¿No me dejo bajar así? Ah, no me jodas, tío ¿En serio tienes que cargar...? ¿En serio tienes que cargar que baje por un ascensor? Voy a asegurar que me tirase con el coleidón Que no me voy a matar Bueno, a ver Eh... Dale, dale, dale Tío, de verdad Qué rara es que dan las mujeres estas así en tirantes, tío Parece que estás súper fuerte ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? El problema es que todas las que están en tirantes Parecen igual, ¿sabes? Y queda muy raro Y queda mal Es que queda mal Vale, 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 vale Si me tiro lejos del ascensor Sí puedo... Sí puedo, sí puedo tirarme Vale, gracias por... La información Aquí está el estadio Aquí está la arena de combate Cuidado que cubre, joder A partir de aquí cubre bastante Segúrate que tu computadora sabe nadar, por si acaso Vale, es decir Que si el coraidón no pudiese nadar No podría estar por aquí Vale, ese tipo de agua Y como se espera le encanta bañarse Ya, hombre Daría raro lo contrario Aquí hay zapatos No me interesa Comida china No me interesa ¿Lo ves? Vale, esto no es una farmacia Esto es una farmacia ¿Qué venden en la farmacia? Hierba revivir Yo creo que me voy a llevar No, 10 tampoco Pero sí me voy a llevar 5 5 sí me voy a llevar, eh Voy a pagar en efectivo Porque me he quedado sin punto de vida No olviden leer bien las instrucciones ¿Qué instrucciones? Me lo estoy diciendo porque es una farmacia, ¿no? La crítica es prospecto, ¿no? De los medicamentos Eh, a ver Me están tocando la puerta No sé qué están haciendo Tocándome la puerta ¿Esto qué es? ¡No! Quieren entrarme cuando estoy grabando Cuando tengo puesto un cartel de la puerta Que no me entre Pero no lo sé, chicos Serios de la vida Ataque X Vale, por aquí Yo creo que hemos terminado Sí, hemos terminado bien en la ciudad Voy a hablar con este Pero yo no creo que haya combativos más suficientes De hecho, tú no sé si te refieres al desierto O a la ruta anterior Vale, vale Si no, no Si te refieres al desierto Yo no estaba en el desierto Vale, eh Pues me dice A ver, voy a ver dónde está el pueblo este El pueblo este está Aquí Efectivamente, hay que atravesar el desierto Vale, hay que atravesar el desierto Pero sin hacer La El dominante este Sin hacer el dominante este Que Puede ser un problema Y de hecho Está recomendado para hacerlo Como la número 13, ¿vale? Nosotros llevamos Ocho Eventos Vamos a llamarlo así Llevamos ocho eventos De hecho, si salimos al Al menudo del todo Lo vamos a ver Ah, no, no llevo ocho Ah, no, no, no Recomiendan hacer este de aquí Hostia, me he venido yo aquí a Ciudad Cantar y tal Recomiendan hacer antes el dominante este Que está en una zona así un poco desértica Recomiendan antes esta El excavador de acero Mira, pues vale Vamos a ir Sí, vamos a ir Entonces Vale, ya está Hemos conocido al líder de gimnasio de Ciudad Cantar Pero no lo vamos a enfrentar todavía Sino que nos vamos a ir a por el Dominante de tipo acero El excavador de acero se llama Y luego ya sí a por ese líder Vale, vale Bueno Vamos a ver Es que al final el juego da igual en el orden que lo explores Pero mira, prefiero hacerlo En el orden este que ya hay establecido De gente que se ha pasado al juego, ¿no? En el orden establecido en cuanto a niveles Para no ir ni por encima Ni por debajo de lo que tengo que ir Y por cierto Se me había olvidado quitar la charcadera Charcadera, esto con las espadas Esto de charcadera con las espadas Ahí hay historia Ahí hay alguna historia Que a ver cuando conocemos Bueno, señores Dejamos el episodio aquí Y nos vemos en la próxima Chao